La teoría del espiralismo es el nombre del nuevo documental cinematográfico, escrito y dirigido por Mabel Lozano. En él se muestra la vida cotidiana y normal de cinco mujeres deportistas paralímpicas. Se trata de la segunda producción de la actriz y presentadora detrás de las cámaras y está producido por Neo Atlantis y Mafalda Entertainment, coproducido por Televisión Española y en el que ha colaborado el Comité Paralímpico Español. En la presentación de la cinta se encontraban entre otros su directora Mabel Lozano y tres de las protagonistas del documental, la nadadora Teresa Perales, la baloncestista Cristina Campos y la atleta Eva Ngui. PR Salud ha hablado con ellas. Yo creo que la teoría del espiralismo ya es algo mucho más que el deporte de estas chicas. Sara, Eva, Teresa, Cristina y nos falta Raquel Hacinas. Son cinco deportistas de édite, cinco mujeres paralímpicas, pero sobre todo son cinco mujeres extraordinarias. Extraordinarias por la normalidad con la que han llevado después de sufrir diferentes accidentes que les han hecho aprender a vivir, aprender a andar rodando, aprender a no tener una pierna, aprender a vivir de otra manera. Bueno, pues ese aprendizaje lo han hecho con una sonrisa maravillosa, lo han hecho a través del deporte y se han convertido en deportistas de édite, pero también son profesionales de diferentes ámbitos. Entonces, no, yo creo que lo que hay que hacer es mirar el deporte paralímpico como un deporte, sin más, con mayúscula, sin que... ya está, es deporte, el deporte es deporte. Y cuando yo veo nadar a Teresa Perales me olvido que ha dejado la silla de ruedas en la piscina, veo una gran nadadora. Entonces lo que hay que hacer es educar y hacer que este deporte se mire como una cosa normal, que es lo que es, un deporte con mayúscula. Para poder seguir en este mundo, ya que ya ni siquiera tenemos las becas del planado o con el planado, no son las mismas, pero es que ni se acercan remotamente. Es cierto que no tenemos las mismas ayudas que los deportistas olímpicos, pero ni de lejos. Y de hecho, no sé si alguna vez llegaremos a conseguir tener algo parecido, pero también hay que reconocer que en estos momentos tenemos un planado paralímpico, que es la primera vez en muchísimos años. Yo llevo 11 años compitiendo en alto nivel y llevo solamente 3 años dentro del planado paralímpico. Es decir, llevamos 3 años solamente, justo previo a Pekín, de tener por fin ayudas del Consejo Superior de Deportes, gracias a un planado que se nutre de las empresas. Ahí sí que me uno a Eva, en que necesitamos empresas, patrocinadores, porque además hemos demostrado que luego tiene repercusión en los medios de comunicación y que tiene retroalimentación. Es decir, que ellos nos dan económicamente posibilidades, que esas posibilidades económicas lo que nos garantizan es poder entrenar, poder competir. Eva está en un centro de alto rendimiento gracias al planado paralímpico, gracias en definitiva a la cantidad de patrocinadores que han apostado por nosotros. Nos habría gustado que hubiera habido más, a pesar de que al final no fue como lo pintaban al principio, y al principio pintaban mucho peor. Pensábamos que no íbamos a tener tanta retransmisión. La verdad es que siempre sale el deporte no adaptado, como es normal, pero sí es cierto que todos los deportes minoritarios en general tienen muy poca cobertura en los medios de comunicación. Los medios de comunicación son los que nos tienen que echar un cable, son los que tienen que estar ahí mostrando a la sociedad que hacemos deporte, que es un deporte de espectáculo. Que el espectáculo no es porque tengamos una discapacidad, porque nos desmontemos o porque dejemos las sillas al pie de la piscina o en la cancha, sino porque hacemos deporte, porque nos batimos contra marcas, contra rivales, porque tenemos los mismos sueños y las mismas ilusiones que los deportistas olímpicos.